El quinto partido, ¿un amor imposible o la cantaleta que ya harta? ¿Y qué necesita México para ascender de categoría a nivel mundial? ¿El futbolista mexicano podrá ser algún día fuera de serie? Después de ocho meses en México, ¿cuál es el diagnóstico del Tata sobre nuestro fútbol? Esta y muchas preguntas esta noche en Versus con la presencia de Gerardo Tata Martino, director técnico de la Selección Nacional Mexicana. Nos llegan noticias, Gerardo Martino no votó por Messi en el pasado FIFA The Best. ¿Qué se decantó por el cerebral Van Dijk y su desempeño cada fecha como central en Liverpool? ¿Cómo votamos? Ustedes saben, habla mucho de quiénes somos. Habla de quién es Gerardo Martino. A Martino le gustan los que combaten más que los sentados en la gloria. Siempre me ha tocado mencionar que México yo la veía como una de las selecciones que más había evolucionado a lo largo de estos últimos 20 o 25 años. México sistemáticamente ingresa a los octavos de final de las Copas del Mundo, marca un poco el progreso. Que estando en Rosario en el año 78, México jugó dos partidos en contra con Alemania y saltamos a estas épocas donde México le gana a Alemania. Esto de poder jugar de igual a igual con las grandes potencias del mundo marca una gran evolución del fútbol mexicano. A Martino le gustan los que juegan a largo plazo. Por eso Iniesta le reconoció como un grandísimo técnico cuando aceptó venir a dirigir al tri. Gerardo Martino, exjugador, técnico local, técnico nacional, técnico de campeones de Champions, dijo alguna vez, mi obligación es hacer respetar a la selección. Lo que es México hoy, una selección de las de segundo nivel, pero el primer nivel lo ocupan selecciones que son tradicionalmente importantes desde hace 100 años. Entonces, no es fácil llegar a ese escalón. ¿Es dirigir a la selección mexicana algo que emociona a Gerardo Martino? ¿Le gusta nuestro estilo de debatir sobre fútbol? ¿De pedirte consejos, Tata? ¿Qué clase de jugadores admira? ¿En qué clase de jugadores confía? ¿Qué clase de jugadores le divierten en el campo? ¿Qué estrella construiría él? No sabemos, pero sí que está dispuesto a jalar algunas orejas. Hablar de la jerarquía que tienen, yo no estoy para acá para descubrir a futbolistas de una gran carrera, pero de la misma manera que compiten Raúl y Javier por ser el centro delantero, a él le tocará disputar un lugar con Jona, con Carlitos Rodríguez, con Edson, si lo pensamos en un volante central, mismo con Andrés o con Eric, si lo pensamos como un interior del lado izquierdo. Sabe bien Gerardo Martino, el fútbol no es un platillo improvisado. ¿Tiene él lo que no tuvo tu carrera de la torre, el profe? ¿Llevarnos allá, más allá? Ya, hombre, suéltense el pelo, hablemos ya del quinto partido. ¿Aprovechamos de él eso que hizo sacar carácter a las estrellas? ¿O lo vemos decir, o lo que tenía, hice lo mejor que pude? Al final, sabemos por su voto que la nación de Gerardo Martino no es Argentina, sino el fútbol. ¿Será Martino el que haga subir a México el escalón que le ha llevado 100 años? Esto es Versus, bienvenido a Tata. Yo soy Carla Ibería Sánchez. Y en efecto, le damos la bienvenida a Gerardo Martino hoy con nosotros en Versus. Un placer, profe. ¿Cómo estás, profe? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, profe? Todo bien. Yo recuerdo, bueno, sí, Gerardo Martino llega a México y dice, me gusta México, conozco de México, sigo al fútbol mexicano. ¿En ocho meses ya se enamoró de algo de México, Gerardo Martino? Bueno, un poco este trabajo también se trata de enamorarse del lugar donde uno está y donde uno desarrolla su trabajo. Y la verdad que sí, que estamos muy bien. De hecho, pasamos mucho tiempo aquí en México, vivimos aquí en México y la verdad que estamos perfectamente instalados y muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Es fin de la verdad que la entrevista a Gerardo Martino partió de un estudio de televisión, lo cual nos da muchísimo gusto, ¿no? Hace muchos años que creo que no voy a un estudio así. Pues es un placer, es un placer para nosotros. Porque además, al decir vivo aquí, es cierto. Hay de repente entrenadores que viven en un país, pero entrenan en otro, sobre todo cuando son selecciones nacionales. ¿Hay que vivir para sentir? Yo digo que la profesión de técnico de una selección se puede ejercer de todas las maneras que uno quiera, como uno piense. Y seguramente todas las formas estarán bien. A mí me gusta, elegí esta, ya la elegí y la probé en mi estadía en Asunción. Y vivíamos ahí y mirábamos, no significa que íbamos todos los días al estadio a ver los partidos, pero vivíamos ahí, mirábamos fútbol, convivíamos con la gente, sabíamos de los gustos del hincha, del simpatizante. Hasta por ahí se escuchan las necesidades que hay que cubrir. Y bueno, nos parece una buena manera, de la misma forma que ir al CAR todas las mañanas y juntarnos con todo el grupo de trabajo. Bueno, es una forma. Debe haber muchas. Yo me acuerdo que cuando tuve la posibilidad de ser el entrenador de la selección de Paraguay, tenía que salir a preguntar cómo se es técnico de selección. Yo no tenía ni la menor idea. Y me fui a la casa de Marcelo Bielsa en Rosario y estuvimos, yo creo que alrededor de seis horas. Y bueno, yo sabía cómo él estaba trabajando o había trabajado en la selección argentina. Después de esa charla, bueno, digo, bueno, esta es la forma que, y es un poco la copia de lo que, de cómo ejerció él su trabajo, sobre todo en la selección argentina, que creo que después la replicó también en la selección de Chile. ¿Y cuáles son los dos o tres puntos principales de lo que hablaron con Bielsa? No, fundamentalmente esto, estar comprometido con la ciudad, con el país, pasar más tiempo ahí. A mí lo que me interesaba era cómo era la semana de trabajo, sin tener el día a día de un equipo normal, donde uno entrena cada mañana, un doble turno, y ya tiene diagramado qué hace el martes, qué hace el miércoles, qué hace el jueves, qué hace el viernes. Bueno, esto era totalmente distinto, era cómo trabajo sentado en una oficina, mirando a mis jugadores, mirando a los jugadores rivales, mirando las selecciones con las que me tocaba jugar, viendo cada fin de semana cómo se desarrollaba cada uno de nuestros futbolistas, y bueno, apuntar a cómo aprovechábamos al máximo esos diez días que estábamos juntos cada tres o cuatro meses. Aldo Farías, un placer, como siempre. Gracias, Francisco. De hecho, ahorita que lo escuchaba, era inevitable para mí recordar esta opinión de Gustavo Matosas, que polarizó el medio al renunciar a Costa Rica. Y aunque se tomó de una manera bastante sensacionalista, no es la primera vez que escucho algo parecido sobre el reto y la diferencia entre dirigir selecciones y dirigir equipos, ¿verdad? ¿Cuál es esa complejidad a la hora de trabajar con una selección nacional? Primero, creo que lo que dijo Gustavo puede ser totalmente cierto. De hecho, a lo mejor lo que causó sensación es la forma en que lo dijo, porque él dijo que se aburría. Pero en Argentina, por ejemplo, hay entrenadores, como el caso del Cholo, de Mauricio, en Tottenham, que dicen que ellos, con la edad que tienen, necesitan el día a día. Es una forma más elegante de decirlo, pero... Guardiola dice que él quiere que ese sea su reto final. Exactamente. Entonces, bueno, evidentemente hay una línea de entrenadores que, esto que hablábamos antes, se le dificulta encontrar cómo trabajar en el día a día cuando vos no tenés un equipo con el cual hacerlo. Sí, lo que yo encuentro en estos distintos trabajos que usted ha tenido, yo lo conocí con el Libertad de Paraguay, Libertadores de América, un equipo que se adaptaba a lo que tenía, evidentemente, una tendencia defensiva, no sé si usted me lo acepta así, y así es como iba avanzando. Y luego en Paraguay creo que vi algo muy similar en el Mundial, pero luego veo algo totalmente diferente en Newell's, donde no nada más rompen la liga en resultados y llegan a la final de la Libertadores, también jugaban un fútbol que marcó a muchos en el continente. Y luego en Atlanta veo algo diferente, y en Barcelona obviamente diferente, y en Argentina. Entonces aquí es, ¿está casado el Tata con algún estilo? ¿Con alguna forma? Porque yo a usted lo he visto triunfar y no triunfar con diferentes estilos. Sí, en realidad, y si vamos más atrás, cuando empecé dirigiendo el Nacional B en Argentina, también hay diferentes equipos jugando de diferente manera. Creo que habitualmente me he acomodado a las necesidades y al grupo de trabajo con el que contaba. Y después, bueno, a medida que los trabajos cada vez iban siendo mejores y uno empieza a contar con futbolistas de mayor jerarquía, entonces ahí puede empezar a aparecer el gusto. Le pregunto esto porque yo veo un reto muy complejo a la hora de dirigir a México. México es un equipo que puede pasar tres, cuatro años compitiendo contra rivales de una categoría inferior en CONCACAF, saliendo a la cancha como el favorito, y en cuestión de un mes o dos meses tiene que salir a la cancha como la víctima en un Mundial. Y de alguna manera ha pasado algo similar también al momento de enfrentar equipos de la Copa Oro y luego de repente toparte con Argentina. ¿México necesita tener esa condición de cambio? ¿Necesita tener esa condición de híbrido? ¿Manejar diferentes estilos o no? Sí, a mí me parece un salto demasiado grande estar durante, como vos decís, durante tres años y medio jugando generalmente con equipos que están por debajo del nivel de México y de pronto encontrar esto, me toca el primer partido del Mundial y tengo que jugar con Alemania. Y yo creo que también esto de saber jugar contra las grandes potencias es una cuestión de acostumbramiento. Y en el acostumbramiento seguramente vamos a perder, pero también aprendemos, perdemos y aprendemos. ¿Es lo que pasó con Argentina? El partido de Argentina es inexplicable desde el resultado, si uno lo mira con esa semejante diferencia, pero yo creo que hay 15 minutos iniciales que era el partido que nosotros teníamos que haber prolongado durante 90 minutos. A mí, dentro del contexto de un 4 a 0, donde hay poco para explicar, me deja muy tranquilo el hecho de que nosotros asumimos un rol dentro del partido que fue el mismo que asumimos con todos los rivales anteriores. El protagonismo era nuestro. ¿Pero eso es bueno o es malo? No, para mí es bueno, para mí es bueno. Es decir, Argentina jugó el partido que se imaginaba y nosotros jugamos el partido que nos imaginábamos. Dentro de esto hay dos situaciones, que un equipo supere a otro. O una segunda situación, que es un poco más afortunada, es que los errores puntuales y groseros marquen el desarrollo de un partido. Nadie podía imaginar, viendo esos primeros 15 minutos, que el partido iba a tener ese desarrollo final o ese resultado final. Es que una de las cosas que ha caracterizado a la selección del Tata, y es algo que a la afición mexicana creo que le hace sentir bien, es esta constancia, precisamente, en la forma de jugar. A la gente le agrada eso de su equipo. Pero yo sí cuestiono si ante rivales de una mayor categoría, como por ejemplo contra Argentina, México debe de intentar lo mismo que ante rivales inferiores. ¿O usted cree que es como una inversión? O sea, hoy no pudo, pero en algún momento podrá. Yo creo que no tenemos ningún motivo como para no poder hacerlo y no llevarlo a cabo. Y hablo de cualquier rival. A mí me gustaría que escucháramos un testimonio de Manuel Apuente, técnico de la selección mexicana en el Mundial de Francia en 1998, también analizando un poco este partido contra la selección de Argentina y lo que se ha corrido de la gestión de Tata Martín. Le falta más empuje ofensivo. O sea, ¿qué es empuje ofensivo? No es, por ejemplo, salir como México salió a jugar contra Argentina, sino ser más precavido. Pero sí, los laterales que en este momento está poniendo Martino, que son los ideales, saben irse al ataque. Yo tuve a la Juni y sé lo que es. Y los centros que pone son formidables. Y yo quiero que me diga cuántas veces llegó a la línea de meta y se entró la Juni. ¿Cuántas veces llegó el otro chavo? Gallardo. Que también llega. ¿Por qué? ¿Porque ellos no quisieron o porque se los prohibieron? Eso es lo que no sé. Y puedo averiguar. Hay partidos en que hay que saberse tirar para atrás. ¿Y cómo? Entonces, eso fue lo que le faltó a México. Yo no puedo... Yo sí estoy consciente en que fue apretarnos. Sí, pero no tanto. Espérate. Si no lo hizo Argentina, cuando teníamos la pelota, se tiraba para atrás. Los argentinos. Y nos hicieron cuatro. O sea, yo no sé si hay temor de que digan que es muy defensivo. Yo creo que Martino es un buen técnico, sin discusión alguna. Que las cosas que no se le fueron bien con Argentina no importa. Pero son cosas... Se aprende de las derrotas. Porque los triunfos nada más dejan soberbia. Y es la peor enemigo de todo deportista. La soberbia. Entonces, México debe de aprender. ¿Qué pasó? Es cuestión de estudiarlo. Fue un partido vistoso. Tampoco pasa nada, ¿eh? Ni se calle el mundo. Ni la hizo mal Martino. O sea, Martino hizo lo suyo. No resultó. Desde luego que no resultó. Entonces, hay que buscarle. Y en esa búsqueda... ¿Tata algún comentario de lo que dice Manolo sobre la forma de jugar? No, no. Bueno, me quedo con algo que dijo en la última parte, ¿no? Que de este tipo de partidos debemos aprender, ¿no? Y yo creo que sí. Después está la otra discusión. ¿Cómo jugamos? Si hay que cambiar, si no hay que cambiar, si estamos dispuestos a cambiar, si creemos, estamos convencidos de que hay que hacerlo. Bueno, esta charla la semana pasada la tuve durante mucho, casi tres horas con Bucetich. Y también yo le hablaba de esta situación, ¿no? ¿Por qué, bueno, también está y en algún momento va a aparecer, bueno, ¿por qué nos juntamos dos nueves en lugar de ir con uno solo? Pero la sensación que queda de que si uno juega con un solo nueve ataca con menos gente, cuando a lo mejor vos ves que hay desborde y ves cinco jugadores adentro del área y no necesariamente hay dos nueve. Bueno, son discusiones o debates que se pueden dar, pero puntualmente creo que lo más importante es crecer a partir de este tipo de partidos, ¿no? Hay algo que me gustó mucho en la conferencia de prensa posterior a un partido de un día difícil. Sí, claro. Un 0 con Argentina, que fue, te he perdido comentando, ¿para qué hacía cambios? O sea, el daño ya estaba hecho. Yo recuerdo cuando Juan Carlos Osorio tiene ese 7-0 que nunca se nos va a olvidar contra la selección de Chile, que él decía, y le fue muy criticado, que creo que eran algo similares, no teníamos plan B. Plan B, efectivamente. Y tanto partido tiene buenas, malas, regulares, como todo mundo en la vida. Tiene ese 7-0 con Paraguay, del que algún día dijo frente a México en la Copa América, aprendí mucho de ese partido. Pero a fin de cuentas es asumir lo que es, ¿para qué inventar algo cuando no se ha practicado con una patada de ahogado? No, no, y además que todavía es mucho más probable que el daño sea mayor a que podamos arreglar en 45 minutos un 0-4. Entonces, diferente si estamos en una competencia donde termina el partido y nos vamos a casa, bueno, ahí que pase lo que pase. Pero no en este tipo de partidos porque tampoco nosotros estamos para ir perdiendo jugadores en el camino, nosotros estamos para ir incorporando jugadores en el camino. ¿Y qué se dijo en el vestuario al medio tiempo? Debió ser muy difícil también. Sí, era más que nada, bueno, hablé yo y hablaron mucho los jugadores también, ¿no? Y era el tema de mantenerse juntos y de apoyarse porque, bueno, a mí no me había pasado, pero ellos, intuyo que se les vino muy encima el partido aquel con Chile, ¿no? Y entonces se trataba de eso, ¿no? De achicar el margen de error, de no volver a cometer los mismos errores, de que no era fácil llevar un partido de 4-0 a 4-4, de que si lo íbamos a ir mejorando, lo íbamos a ir mejorando de a 1. Y, bueno, intentamos hacer un partido pensando en que estábamos 0-0 y no jugar alocadamente, ¿no? Hablaremos también después de la pausa de los errores individuales, de lo que de repente estropea un plan de juego, de los conceptos de Tata Martino sobre el futbolista, su relación personal, la disciplina, esto mucho más. ¿Qué tenemos de diferencia con las grandes estrellas del fútbol mundial? Y sí, claro, el famoso quinto partido. Regresamos. México cualifica siempre premundiales, siempre una escuadra tosta. De jugar contra, técnicamente siempre fuerte, o rápido, técnico. El sueño de México es siempre de hacer la quinta, cuarta, quinta partida en el mundial. Y espero que se pueda no hacer. Ben Goran Erikson te viene en algún momento técnico de la selección mexicana con un dogma de fe. Espero que se les dé, espero que suceda. O sea, tienen un fútbol técnico, rápido. Hombre, esperemos ver si esto ocurre. Yo siempre he pensado, profe Martino, que para llegar al quinto partido tiene que ser una consecuencia de muchas cosas que tienen que suceder al mismo tiempo. Hablaba algún autor de un libro reciente que el estilo del fútbol de un lugar, me gustó mucho este pensamiento, a ver qué les parece. Tiene que ver con la manera de jugar de sus clubes dominantes, la naturaleza de sus jugadores estelares, lo que aporten sus jugadores exportados porque lo aprendieron en el exterior, la calidad de los importados que tienen, cómo pitan los árbitros y cómo anima a la gente desde la tribuna. Es decir, es un monstruo todo esto. En general, sí. Pero y entonces, ¿dónde estamos para pensar en ese quinto partido? Se lo preguntan en la calle. Profe, trata este quinto partido, ¿cuándo? Es que en realidad yo, bueno, esto lo he manifestado desde el primer día. Me parece que no hay... El quinto partido se consigue de forma casual. Es decir, lo que hay que buscar es que sea consecuencia de una forma de buscarlo, ¿no? El quinto partido, si uno tiene un poco de suerte en el sorteo y hace una primera rueda donde no se equivoca en el momento justo, por ahí aparece un octavo de final con un rival accesible. Es decir, yo siempre cuento la experiencia de Paraguay donde también es con muchos menos accesos a octavos, pero también se estaba en esto de pasar en la línea de octavos. Es cierto que hicimos, no nos equivocamos en la primera fase y dejamos no solamente de segundo a Italia, Italia quedó fuera. Claro. Pero entonces al arribar primero, en octavos no tocó Japón. Yo siempre recuerdo, pobre Maño, que en paz descanse, que en Francia le tocó jugar con Francia en octavos de final. Y estuvo cerca. Y estuvo cerca, lo llevó a la larga. Entonces no es lo mismo que te toque Francia o que te toque como ahora Brasil a que te toque Japón. Es cierto, Japón te toca como consecuencia de que hiciste los deberes en la primera fase. Pero yo me escapo de que esto se acerque más a la casualidad y no a una búsqueda correcta. Entonces yo creo que México está en una buena posición como para hacer un reacomodamiento de todo lo que queremos hacer a nivel fútbol local, como para que esa búsqueda tenga mucho más argumentos. Vamos a ver, Tata, qué viene esta junta con los dueños de clubes del fútbol mexicano. Y hay una carta abierta de Gerardo Martino diciendo, señores, esto. Sí, lo primero que quiero es escaparme de que yo tengo la verdad absoluta. Yo tengo una propuesta, es decir, unas ideas que cuando uno habla, como el otro día, vuelvo a repetir, con Bucetí o con Jaime Ordiales, la gente de fútbol la comparte. Entonces esto, hablábamos antes, el negocio lo reconocemos, lo respetamos y se necesita. Pero que no sea todo negocio y poco de lo deportivo. Entonces hay una cuestión intermedia. Bueno, después a lo mejor también buscaremos ver qué pasa con este tema de la cantidad de extranjeros, si es bueno para nuestros juveniles, si tienen lugar para desarrollarse. Bueno, hay una serie. Proponer un calendario que contemple las necesidades de los clubes y también que contemple las necesidades de la selección. Es muy difícil poder organizar un calendario anual sin que se siente el presidente de la federación con el presidente de la liga. Eso hay que hacerlo. Y las televisoras. Bueno, cosas que yo creo que deben haber planteado o pensado mucha gente antes que yo. Pero a lo mejor llega el momento en que sí se puede llevar adelante. Porque de alguna manera estamos en una búsqueda y hay cosas para mejorar y pensamos que estas cuestiones, que no son lo esencial, porque lo esencial es tener un buen equipo y buenos futbolistas, pero sí que estas cuestiones nos pueden hacer crecer aún más. ¿Hoy es más negocio o más deporte? Yo no me quisiera arriesgar porque tampoco... Tampoco, con ocho meses no me dan la autoridad como para que yo pueda decir no. A nivel mundial, pensemos. Y yo creo que hay mucho de negocio, sí. Me parece que hay mucho de negocio. Pero me parece que eso también lo decide cada federación y cada país. Y acá estamos con una posibilidad de... Porque hay muchos compromisos con selección. Y no se podría pensar en una solución de verdad global por la importancia que tiene la selección mexicana para nuestro país hacer un proyecto nacional. Si el señor es clubes de primera división, fuerzas básicas, vamos a generar laterales, vamos a generar centrales, vamos a generar centros delanteros. Y en cinco o seis años tendremos de dónde sacar a esos jugadores que hoy nos están haciendo falta. ¿Se puede o no? Sí, claro que se puede. Ahora, después si tenemos nueve extranjeros en cancha... ¿Para qué los producimos? ¿Para qué los producimos? Es decir, van a demorar demasiado. Y a lo mejor hay chicos que tienen muchas posibilidades tiempo atrás de empezar a jugar en primera división. Yo hablo, no sé, por ejemplo, Córdoba, Erick Aguirre, Johan Vázquez. Son chicos que tienen grandes condiciones. Macías, bueno, Macías no, porque Macías es titular en su equipo. Pero el resto alterna, a veces sí, a veces no. Y claro, con la cantidad de jugadores extranjeros, uno dice, no hay delantero centro. ¿Pero y cuántos delanteros centros, contando los equipos del fútbol local, son pocos? Mexicanos. Dos y medio. Entonces es muy difícil poder desarrollar delanteros, porque Godínez es delantero centro y no tiene posibilidad de jugar. De la Rosa delantero centro y está en el banco. El otro chico, Aguirre, pasa lo mismo. Son todos chicos que han estado, hablo de lo que han estado en diferentes elecciones. ¿Crees que necesitamos un nuevo reglamento de extranjeros? Para mí es indispensable. ¿Sería de mucha utilidad? Sí, sí, achicar, como ha sido en otras épocas, ¿no? Yo creo que en otras épocas eran cinco o seis. Y bueno, a lo mejor es algo que me parece que es prudente, ¿no? Porque además hay una cuestión que tiene que ver con... Algún dueño alguna vez me ha dicho, bueno, con los extranjeros garantizamos el espectáculo. Depende con la mirada de qué equipo se lo mire. Claro. Si Monterrey o América o Tigres tienen la posibilidad de comprar un futbolista en 14 millones de dólares, seguramente habrá espectáculo. Pero ¿cuántos son los equipos que tienen en México posibilidad de pagar eso por un jugador extranjero? Cinco o seis, tal vez. ¿El número ideal de jugadores mexicanos en un terreno de juego? Y yo creo que la mitad del equipo, por lo menos, ¿no? ¿Son seis, 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 cinco? Me parece que sería algo más lógico. La otra cuestión que me viene a la mente es que durante mucho tiempo crecimos con la idea de que en el momento en el que México tuviera más jugadores en el extranjero, esto iba a cambiar. Y desde hace tiempo, 2006, tenemos una cantidad mucho mayor de lo que se tenía en otras décadas y no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo el mismo resultado. ¿Nos estuvimos engañando o si es necesario seguir exportando más jugadores a Europa? ¿O depende también de en qué circunstancia va el jugador a Europa? Sí, yo creo que eso es fundamental. Lo primero que se me ocurre es decir, yo tengo presente la selección que jugó la final con Argentina en el 93. Y pregunto, no es que lo sepa, digo, ¿cuántos de esos futbolistas jugaban en el extranjero? Luis García, Hugo ya había regresado. Todo lo pensé en Luis García. ¿Y la selección era competitiva o no? Correcto. Muy competitiva. Eso es lo primero que se me ocurre. Ahora, lo segundo es lo siguiente. Claro, si van a jugar como va Edson, como fue Chucky, o ahora Javier, igual, Javier en toda su carrera, o Raúl, está bien. A lo mejor, Diego, ¿valía la pena que se desarrolle un poquito más en América para llegar más formado al fútbol europeo? Y capaz que sí, porque bueno, hoy está en un plan secundario, le toca estar en el Betis, entonces a lo mejor no estamos perdiendo un futbolista que si fuera titular en América, como era hasta que se fue, sería un jugador que estaría mucho más tiempo en la selección. Me parece a mí que México es un lugar donde hay que tener una determinada situación donde no se vayan demasiado pronto, porque esto es... ¿Como en Argentina? Como se van en Argentina, porque aparte México no tiene... En Argentina se van demasiado pronto porque es una cuestión económica que hay una necesidad. Esa necesidad en línea general en México no sucede, pero tampoco nos pasemos al otro extremo de que no se vayan nunca. Porque esa misma... Porque pagan bien, claro. Entonces hay que buscar un camino intermedio donde un futbolista como Edson, yo hace poco me hicieron una nota y me preguntaron cuál era el futbolista que yo veía que estaba más cercano a ser transferido en mejores situaciones, y claramente era Edson. Titular en su equipo, campeón con su equipo, jugador que ya había jugado mundial, 21 años tiene nada más. Y arriba el Ajax y el hombre llega y es titular. ¿Usted cree que alguien como Rodolfo Pizarro tendrá aquí de Europa? ¿Por ejemplo? Creo que estaría en condiciones de hacerlo. Yo también creo, pero... Jesús Gallardo también es un jugador que ya está armado como para irse a Europa. Ya entiendo. Pero difícil que se vaya a Europa cuando los últimos dos equipos que lo han comprado han pagado 15 millones de dólares por el, ¿no? Bueno, esos son los extremos de los que hablábamos, ¿no? Exacto. Ni que se vayan demasiado pronto, ni que no se vayan nunca. Sí, totalmente. Lo que yo pondría en la mesa es si la condición de jugadores mexicanos, porque sí existe una condicionante para que ciertos jugadores mexicanos forman parte del roster, no infle el precio de los mexicanos internamente y eso termina jugando en contra de que salgan. Y es posible. También está la situación de que Chivas juega con jugadores puramente nacionales. Cuando va a buscar a un jugador, el precio... Le inflan. Y que no ha llevado ni un jugador a los últimos dos mundiales. El equipo que es 100% mexicano, que es el Guadalajara. Bueno, está dos años sin Liguilla y va por un torneo más sin Liguilla, ¿no? Tata, ¿es importante mejorar también el nivel de los rivales? ¿La elección de los partidos? ¿A nivel de selección? Sí, 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 claramente. ¿Ya se lo pidió a la gente de la federación? Bueno, creo que... ¿Ya ha platicado eso? Sí, sí. Y ahí también hay una cuestión donde tenemos que hacer coincidir el negocio con... Correcto. ...con la parte deportiva. Obviamente una de sus declaraciones más populares es esta donde hablaba del segundo nivel y del primer nivel, que es una declaración que se escandaliza, pero tendría que ser tomado como algo normal, ¿no? Naturalmente, sí. Tenemos ya bastantes mundiales quedando entre el lugar 8 y el 16 y eso es precisamente el segundo nivel. Se puede escuchar mal, pero es todo lo contrario. Sí, sí. Y depende de quién lo diga también. Correcto, y cómo se diga totalmente. ¿Qué necesita el jugador? A mí me queda muy claro que si el jugador mexicano avanza en lo individual, hay una mayor posibilidad de que entonces México avance en lo colectivo. ¿Qué son esas cosas que tiene que ajustar el jugador mexicano? A su parecer, verlo tanto tiempo a la distancia, el mexicano, ahora trabajando con él 8 meses. No, yo creo que esto, para mí, un gran porcentaje de mejora es el nivel de competitividad, más que lo individual. Es decir, yo creo que en el nivel de competencia está la posibilidad de mejorar y saltar escalón. Es decir, alguna vez México no pasaba la fase de grupo. Cierto, debe haber pasado, ¿no? Cuando vamos al Mundial 78, ahí hay más goles en contra que creo que perdió los tres partidos. ¿Está bien? 3-1, 6-0, 3-1. A partir de ahí, al poco tiempo ya empezó a crecer México, seguramente con modificaciones en el orden nacional. Se empezaron a tomar medidas, se fue creciendo y se llega a una situación de 8 o 7 Mundiales consecutivos llegando a octavo final. ¿Hay una mejoría o no hay una mejoría? Ahora, yo quiero que nos preguntemos cuál es primero, porque competir en un alto nivel también es un derecho que se gana. Se gana a través del ascenso, se gana a través del trabajo, se gana a través de los buenos hábitos, se gana a través de mejorar futbolísticamente y te van abriendo puertas, ¿no? Bueno, mi pregunta es, uno puede imaginar que si vamos a hablar de las selecciones top, me imagino yo, Brasil, Argentina, Francia, España, Inglaterra, Alemania, si los invitan a jugar contra México, ¿quisieran jugar o no? ¿Igual les daría un poco de flojera? No, no, para mí de ninguna manera, jugarían encantado de la vida. Ok, sí, 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 pero entonces tenemos... Entonces yo lo que digo es, si ellos aceptan, nosotros tenemos acceso a jugar contra esas selecciones, seguramente el hecho de jugar, 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 va a marcar un crecimiento automático. Totalmente, pero estamos solamente hablando de selección nacional y los partidos en selección nacional son contados. Luego, en el día a día, realmente el jugador, el día a día lo pasa en su club, en su liga. Bueno, y en el día a día seguramente también hay una Copa Libertadores a la cual se puede acceder. En el día a día también hay una Copa América a la que se puede acceder. Y evidentemente eso hace a la mejoría de una selección. El nivel de competitividad siempre te mejora. Te mejora en la medida en que vos tengas posibilidad con los jugadores con las que contás. Cierto. Está claro que si va una selección menor a jugar ahí, va solamente para acumular goles. Es un poco lo que pasa hoy, con todo el respeto, con Veracruz. Pareciera que va solamente a acumular goles. No tiene casi ninguna posibilidad de competir. Sí se puede ascender de nivel como selección porque la historia nos dice que es dificilísimo. Realmente muy pocas escuadras lo logran. Pero ¿y por qué no intentarlo? Ah, claro. Definitivamente. Ahora, si vos sos 12 en el mundo, ¿y con quién tenés que jugar? ¿Con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Y ahí cortamos. Y eso hay que hacer. No digo que vamos a estar jugando todos los días con ellos. Ahora, por ejemplo, Argentina jugó con México y con Chile. Y la fecha que viene jugaba con Alemania. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos perdido 4 a 0? Jugar con Estados Unidos, que para mí es un rival muy competitivo. Jugar con Argentina. Y la próxima fecha FIFA viene, no sé, Holanda y Suiza. Estamos jugando con el 11 y con el 13. Entonces, claro que de eso se aprende. ¿Cómo no vamos a aprender? ¿Y por quién votó tanto partido en Dibes? Es un voto público que se conoce. ¿Por qué decidió por ellos, no por Leo Messi? Decía Cariberia en la introducción. Porque no es argentino. No sé si es argentino, pero es más fútbol que otra cosa. Es por eso hablamos de asuntos pendientes, la disciplina. Hablamos de Copa Libertadores de América, Copa América. Después de mensajes en la parte final. Es un absurdo. No quiero decir otra palabra, porque no debo. Pero ¿cómo es posible que hayamos salido de la Copa América? ¿Cómo es posible si lo que buscamos, buscamos esa competencia, se dio, se ganó de la competencia y nosotros la despreciamos? Eso no es fútbol. Eso es hacer un daño tremendo a nuestro fútbol. Y ahí es donde se... ¿Qué tal si hubiéramos jugado la Copa América anterior y vemos cómo está Argentina? ¿Usted cree que Martín hubiera salido a jugar así? Hombre, ¿qué nos deja jugar ahí? Aprender. Aprender que nos hace falta. Y estar en contacto con ellos hasta que les ganemos. Pues sí, algún día estuvo muy cercano a eso. Ya hablábamos de la final de Ecuador 93. Ese espectacular paso de la selección mexicana, particularmente en la segunda ronda. Pierde 2-1 a la final con Argentina. La de Colombia después. La de Colombia también después, llegando a la final, perdiéndola 1-0. Tata Partido, ha hablado con los directivos acerca de estos asuntos. ¿Se puede pedir, proponer? Sí, bueno. Siempre con el presidente, con Gerardo, con Memo en su momento. Ahora con Nacho Hierro estamos... La gente de fútbol, como pasa y lo que dice Manolo, pensamos todos igual. Pero bueno, hay otra parte que a lo mejor él la conoce, yo la desconozco. Y que no tiene que ver con lo deportivo. Lo deportivo lo tenemos todo claro. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que buscar? Esto de sumar competitividad. Acostumbrarte a jugar hasta que un día le ganemos, como dice él. Bueno, y esto, o que sea más natural poder ganarle, que no sea una cuestión milagrosa casi. Sí, de primera plana. Exacto. ¿Y Sudamérica estaría igual de interesado? ¿En todo esto? Y si naturalmente Sudamérica siempre lo ha invitado, México, para mí México y Estados Unidos son las dos selecciones que tienen que jugar ese torneo, jerarquizan al torneo. No hay que ir a Qatar o Japón o por ahí. Es que es antinatural que Japón, yo no digo que son buenas selecciones, la de Japón es una buena selección, pero no es natural que venga una selección de Japón a jugar la Copa América. Es decir, para mí es más natural que la juegue Estados Unidos, México, Costa Rica, a que venga Japón, Qatar, Australia, no sé, en algún momento ha venido otra selección. Me parece que no es lógico, no estoy hablando de mejores o peores, estoy hablando de que no es una cosa lógica. Hay un par de preguntas que hicieron. O sea, Argentina no va a jugar la Copa Asia. Claro, sí, sí, se queda claro, por supuesto. Hay un par de asuntos que me llaman mucho la atención. Tata Martino jugó 509 partidos con Newell's Old Boys. No hay nadie más que haya jugado más partidos en la historia con Newell's. Y Scoponi, por cierto, ¿no, compañero de Europa Técnico? El segundo. El segundo con 407 partidos. Y eso implica un esfuerzo, eso implica una renuncia a un montón de cosas. Y yo creo que esto no es generacional, no es de etapas, es de profesionalismo. Hoy el futbolista en general, y particularmente el futbolista mexicano, ¿está preparado para tener esta disciplina en los cinco sentidos? Pero hay algo que en la comparación también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Yo si hubiéramos estado en esta época, con el tema de las redes sociales y todas estas cuestiones extra futbolísticas, mucha gente queriendo hacer daño, no hubiera jugado ni 100. ¿Por qué? Porque es muy difícil acomodarse a todo eso, es muy difícil estar indemne de todo este tipo de situaciones, hay que tener casi una vida de sacerdote. De monasterio. Bueno, eso fue lo que nos dijo el Canelo Álvarez, boxeador, eso nos comentó hace dos semanas que no entré. Sí, en la época que nosotros jugábamos. Yo siempre recuerdo una anécdota de una vez que me habían prestado un auto y eran, no sé, las dos y media, una de la mañana y yo no llevaba registro y iba por Rosario, jugábamos el clásico a los tres días y volví a mi casa y doblé en una avenida para la izquierda cuando estaba prohibido doblar. A los 100 metros me para la policía. Bueno, se solucionó y me fui a mi casa. Hoy eso hubiera salido y a 48 horas de jugar un clásico hubiera sido un escándalo. ¿Cómo ha cambiado el futbolista, el mundo digital? Sí, sí. ¿Cómo lo ha cambiado? Pero además, muchas veces también la, yo digo, la maldad, ¿no? Hay mucha gente mala que busca hacer exclusivamente daño. Y existía antes también, pero no tenía la herramienta. No podían hacerlo, claro. Y hoy están empoderados. Claro, entonces hoy es mucho más fácil tener una carrera prolongada. ¿Ha cambiado, supongo? Perdón. No, no, digo, en algunos casos son situaciones. Yo no es que me niego a la evolución y en algunos casos ayuda y en otros casos claramente perjudica. Finalmente, también fue como una especie de exilio mediático, de tranquilidad. Sí, sí. Pero no porque sea la MLS. La MLS en algún momento va a tener la trascendencia que tiene la NBA y los periodistas que están, que se ocupan de la NBA o de la NFL son picantes como los del fútbol de otros países. Yo le platicaba eso a varios exjugadores porque el jugador se queja mucho de la prensa en México, abiertamente y también de manera cerrada. Y de repente hace esta comparación con la prensa de Estados Unidos. No, no, no hay comparación. Lo que pasa es que la prensa, el periodista polémico fuerte en Estados Unidos está ocupado criticando a LeBron James, no a Carlos Vela. Los que estamos en México sí estamos ocupados con Carlos Vela. No es que seamos tan diferentes. No, no, no. El deporte modifica la situación. En este lugar es top y en otro lugar donde juegas hay otros top. Claramente. Lo que sí es, lo bueno es que uno en la MLS, a mí me tocó estar es, bueno, yo puedo estar en la MLS de dos maneras. Me lo tomo tranquilo, relajado o quiero seguir siendo competitivo y ganar. Bueno, a mí me tocó dirigir un equipo, el de Atlanta, que era jugadores. El caso de Almirón, 25 millones de dólares en Newcastle, pero era un tipo que en cada entrenamiento, en cada partido era a full y dale y dale. No importa que estemos en Estados Unidos, no importa que pueda ser la plancha, hay que ganar. Y esos chicos se pusieron a ganar, no fueron a descansar. Entonces vos descansas de la prensa, no descansas de tu profesión. O sea, es más importante el cómo que el dónde. Sí, claro. ¿Cómo está el jugador? ¿Dónde está el jugador? Sí, totalmente. Después hay etapas de la vida. Es decir, después de haber estado en diferentes lugares, como ustedes ponían ahí, uno conoce prensa de acá, prensa de allá y elige si quiere hablar, si no quiere hablar, lo que tenga ganas de hacer. Los chicos juegan, están empezando a conocer cómo es esto de la crítica y el elogio y convivir con eso, hasta que terminan aprendiendo y aceptando el lugar donde están trabajando. Me llama mucha atención la referencia a la MLS, porque la MLS tiene un propósito, que ha sido muy paciente, además de MLS para irse construyendo y ahora expandiéndose y llevando más gente. Ahí va caminando. Al decir, puede llegar a ser como la NBA, es decir, un deporte muy importante. El día que sea, ya el periodismo no va a ser tan pasivo. Claro. ¿Y cómo vamos en este paralelismo con la Liga MX? Hay figurones, en edades todavía de ofrecer espectáculos, como Zlatan, como Rune, como Villa, los que han pasado por ahí. Y México, que le cuesta mucho en el mercado trae ese tipo de futbolistas. ¿Cómo va la comparación entre una liga y la otra? No, bueno, a ver, ahí, primero creo que si nosotros podemos achicar la cantidad de extranjeros, tendremos posibilidades de aquello. Ahora, también en la comparación uno puede decir, bueno, ojo, Atlanta trae a Miguel Almirón y paga esto. Ojo que Monterrey trae a Mesa. Correcto. O sea, México está totalmente en condiciones de poder. Ahora, hay que ver a lo que quiere apostar. Atlanta quería apostar a jugadores jóvenes que tengan proyección, ¿sí? Que tengan proyección europea. Creo que el caso de Miguel Almirón marcó un hito en ese sentido. No solamente se paga y se trae acá, sino que de acá salta a Europa. O sea, ya empiezan a ver a la MLS como un lugar que también, desde ahí, se puede saltar a las ligas europeas. O apostar a las grandes figuras, como el caso de Zlatan, como el caso de Rooney. Atlanta no era un club que quería recorrer el camino apostando a lo tradicional. A Pirlo, a Lampard, quería recorrer otro camino. Por eso Almirón, por eso José Martínez, por eso Tito Villalba, por eso González Pire, por eso Remedy. Por eso uno ve el promedio de edad de los extranjeros de Atlanta y debe ser 25 años. Hoy, 25 años, en el momento que llego yo, era mucho menos todavía. Ezequiel Barco, 20 años, 21 años. Atlanta quiere recorrer ese camino y están las dos vertientes. Aquel que quiera apostar a las grandes figuras porque la MLS sigue siendo un gran espectáculo. O aquellos que quieren proyectarse con futbolistas jóvenes, especialmente desde el lado de Sudamérica, y que tengan incluso la posibilidad de saltar el salto a Europa. Que para mí ese es el gran paso que dio la MLS en esta amenaza o en esta competencia con la Liga MX. Porque a mí realmente no me preocupa que puedan traer estrellas al borde del retiro o veteranos. Pero cuando logran traer a jugadores en su pico de rendimiento, como los que mencionó, y agrego como un Nicolo Deiro, que se lo llevaron también, como un Carlos Vela. Cuando los traen en esos 25, 26, 27, 28 años, entonces ya la competencia empieza a ponerse más en serio. Ahora, está también comprobado de los protagonistas de la MLS, entre ellos el Atlanta United, la mayoría no ganan con estrellas veteranas. El Toronto ganó con Jovín con plenitud. El mismo Columbus Crew ganó. ¿Ganó quién? Ganó Portland. Ganó Dallas en su momento. Están ganando los equipos que tienen esos jugadores en plenitud. O sea, yo sí creo que hoy... Para mí era una cuestión, cuando empezamos las charlas con la gente de Atlanta, era uno de los puntos donde nos tenemos que poner de acuerdo. Y por supuesto que teníamos el mismo nivel de coincidencia acerca de las características del futbolista extranjero que Atlanta quisiera tener. Entonces... ¿Cómo estamos en eso, Tata? En la formación. Es que yo creo que si se achica la cantidad, entonces podremos evaluar bien si se está... Claro. Y entonces decir, a ver, bueno, ¿qué trabajaste? ¿A quién sacaste? ¿Qué conseguiste? Bueno, vamos a ponerlo y evaluemos tu trabajo. En definitiva, ¿cómo se evalúa el trabajo? Porque gana en la SU-18, en la SU-16. Poco importa. La realidad es que lo que queremos es ver cuántos futbolistas de determinadas camadas acceden al plantel profesional. Se quedan mucho... Perdón, no solo por apuntar. Ocurrió en la Argentina con Marcelo Grifa. ¿No? Que cada jugador que era vendido a otros clubes, él tenía una recompensa porque lo había formado y estaba... Bueno, cuando Jorge estaba en el proyecto... Jorge Grifa. Jorge, sí. En la época que yo todavía era futbolista, incluso había en el contrato, él tenía creo que un porcentaje chico de venta de futbolista que se destinaba directamente a mejorar toda la situación de divisiones inferiores. Sí, claro. Sí, porque se habla mucho de la dignificación del formador en México. Se habla que no es bien reconocido en el aspecto económico, sobre todo. Ah, bueno, claro. Entonces muchos que a lo mejor pueden tener esa vocación de formador por una cuestión económica apuntan a otro lado, ¿no? Esta sería una segunda situación. Que también pasa en Argentina. Yo recuerdo una época en Newell que la gente que trabajaba en divisiones inferiores trabajaba en divisiones inferiores de Newell y el fin de semana dirigían en el campo porque el ingreso o no lo tenían o no le pagaban, por supuesto. Porque para mí, Gusto, si vos no te llamás Monterrey, América o Tigres, ¿de dónde vas a sacar flujo? Lo tenés que tener de tus divisiones inferiores. Claro. Y esto está, a lo mejor estoy exagerando, pero podría ser que si no se toman decisiones de una vez por todas, ¿se vaya extinguiendo más el futbolista mexicano en su propio país? ¿Alguien en estos días me dijo, y lo voy a dejar así, que algún dueño le dijo pero si yo en lugar de invertir todo este dinero en divisiones inferiores lo invierto directamente en la contratación de futbolistas, ¿se puede llegar a pensar eso? Pues es como, también en las diferentes ligas hay equipos formadores y hay equipos compradores. Sí, también. Pero no hay nada, sinceramente creo que para los que trabajamos de entrenadores, no hay nada, incluso creo que para los dirigentes de un club, no hay nada más atractivo, satisfactorio que sacar futbolistas de divisiones inferiores. Bueno, yo en la parte del periodismo comparto también eso, no hay nada más satisfactorio que ver la evolución. Y no hay nada más satisfactorio para un entrenador de primera división que poner a esa joya jugando en el primer equipo. Correcto. De best, sabemos la votación fue pública, pero tanto partido nos puede recordar por quién votó y qué es lo que le gusta de cada uno de los tres futbolistas elegidos. Yo voté Van Dijk, voté De Jong y voté Hassan. Y técnico creo que voté Klopp, Pochettino y no sé si el último fue de Jean, me parece. Yo lo que creo que es una votación del año de trabajo, ¿no? Así es. De los mejores del año. Si fuera la votación de mejor futbolista del mundo, voto a Maradona, voto a Messi, voto a Pelé. Pero se trata del último año. Y en el último año entiendo que largamente Klopp fue el más reconocido. Sí, el campeón de Europa, etcétera. Y entiendo que, bueno, para mi gusto el central del Liverpool es un central extraordinario. O sea, porque elija un marcador central no estoy alejado del gusto de... O sea, no tengo que elegir siempre un delantero o un volante ofensivo, ¿no? Pero me parece que en la elección del año, bueno, sí fueron futbolistas destacados. Pero además a mí me refleja algo que me parece muy interesante, ¿sí? Porque me parece un personaje muy afectivo y muy afectuoso, ¿sí? De buena comunicación con su gente, de tener su tradición, su costumbre. Sí, sí. Pero Messi no fue votado. Pese a eso, es decir, sabe separar muy bien una cosa de la otra. Y porque si fuese así lo invito a comer a mi casa. No lo voto. Si yo creo que no estuvo entre los mejores, me parece que no tuvo el año como para ser considerado entre los tres mejores, de acuerdo a mi criterio. Y de hecho, en este tipo de votación también cuenta mucho a dónde estoy, a quién dirijo, si soy de la misma nacionalidad. Se estila mucho eso. O sea, es una votación un poco... No es tan sincera. Claro, y no es... Entonces, en el momento en que uno está en un lugar que no tiene por qué motivo ser... Algún lazo algún. ...políticamente correcto, bueno, el voto es lo que realmente me gusta. Y si hiciéramos un pequeño depés del fútbol mexicano, ¿por cuáles tres votaría Tata Martínez? Y ahí ya es un poco... porque eso ya me complica por el lugar que ocupo. Entonces, preferiría no decirlo. Para terminar, Tata, hay una parte que me llama mucho la atención dentro de esta... Esta gran expedición que ha sido su carrera como director técnico, ¿no? Y decía el propio Guardiola, bueno, ahí es uno de los técnicos, la referencia. De cada lugar se aprende algo. Y en Alemania, por ejemplo, pues aprendió que no en todos lados se puede llegar a hacer lo que uno piensa que es lo que hay que hacer, sino que tiene que adaptarse a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué aprendió Tata Martínez dirigiendo al Barcelona, Argentina y ahora a México? Sí, en resumen. Bueno, en Barcelona fue la primera vez que yo dirigí un equipo de los... Hiper. Exacto. Y un poco también te pone en contexto de si a vos te gusta esa vida o no te gusta esa vida. Es decir, me gusta dirigir, me gusta dirigir. Me gusta dirigir dentro de ese contexto, no la pasé tan bien. ¿Por qué no tanto? No, porque ese tema de la exposición, de permanentemente estar en los medios, de que si vos compraste banana y no compraste durazno es una noticia. Eso no me gustó mucho. Y entonces, después, bueno, viene la selección argentina que es algo bastante parecido. Pero también hay algo de realidad en la selección de tu país. No son situaciones que se vivan permanentemente. Y acepté, casi contradiciéndome de esto que estoy diciendo ahora. Pero tampoco dudo cuando la cosa no va más y hay que cortarla. O sea, no es que quiero permanecer en el lugar cueste lo que cueste y que aunque aparezcan situaciones que son difíciles de soportar, cuando uno entiende que hasta aquí llegamos porque la dignidad casi está en juego, hay que salirse. Y ahora en México, para mí, es un trabajo mucho más de los míos. De ir viendo el día a día, la evolución de los jugadores jóvenes, un poco los que están en Europa, insertando una idea de juego, viendo cómo los jugadores la van asimilando y la van aceptando. Es más a mi costumbre, a mi carrera. Eso es bastante positivo. ¿Es alentador eso? Sí. ¿Es alentador? Yo, para mí, sí. ¿Y para los mexicanos? Y evidentemente que se disfruta más. ¡Qué maravilla! Nos ha dado mucho gusto, Tata. Revisamos posteriormente lo dicho en este programa. No, no es el edificio. ¿Cuánta valoridad lo hemos dicho? No, buenísimo, buenísimo. ¿Lo firmamos y estamos bien con los conceptos? Bueno, sí, claro que sí. Tata, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte. Muchas gracias. Estamos todos en el mismo barco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo Martino, hoy en Versus. Nos encontramos el próximo lunes. Pásenla bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.